No te muevas en la pantalla de América, palpitando el fin de semana, porque nos visita el artista Lux, Fabián Masay, y para recibirlo, el multifacético, el genial Fer, 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 Titi, adelante bebé. ¡Sí! Ese don se está en el fin de semana, porque estamos en la previa del fin de semana, realmente lo vas a acordar. ¡Me desarmé todo! ¡Es viernes y no todo desarmado! ¡Para qué se vive! ¡Para qué va! 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 ¡Guardalo donde vos sabés! ¡Ahí está! ¡Está loca! Y sigue, bonus track. Muy buenas noches, bienvenidos a Noche al Dente, un programa hecho con... ¡Amor! Y mucho trabajo, que es nuestra manera de expresarles. En amor, estamos en vivo, a 22, 01, 19 grados, 9. Sí. Un poquito más de calor, ¿eh? ¿Un poquito? A mí no me gusta tanto, a mí, si estamos en otoño, quedemos en otoño el programa que te preparé para hoy. Porque ese viene el fin de no te... ¿Qué? No te moves de ahí. Y no. No te... No te... No te moves de ahí, te dije. Chaca, chaca. Hey, chito. Soltá el vino, Mabel. Roberto, sacá la mano ahí. Que hagan cositas. Que hagan cositas. Hoy es viernes muy de... De que está el novio de la nena en casa. Ah, sí. Están todos ahí. Están todos en el sillón. El padre está mirando la tele y de repente... Tira lo pasito. Tirale un besito al padre, Fuer. ¡Ay, no! Hoy tenemos un invitado. Si hay alguien fachero en este país, es este hombre. Simpático, buena onda, un tipazo. ¿Es una mazal? Este, este literal, mirá. Sí. Yerno ideal. Sí. A vos te hablo, que estás en la casa de tu novia adolescente. Sí. Y vas a escuchar a tu suegra diciendo... ¿Qué? Uno así te tenés que conseguir. Sí, sí. La verdad. No como este que trajiste. Tremendo. Ya te digo. No te muevas del sillón. Preparate la picadita y disfruta. No sabés cómo canta. Va a cantar. ¿Qué? No, a las preguntas que me mandó Rosita Sueiro para hacerle. Rosita Sueiro quiere saber muchas cosas de este hombre. Mirá. Pero antes... ¿Qué? ¿Qué suena ahí? Sí. Ay, Maxi, hola. Pensé que iba a hacerme sonar una música. Está sonando una melodía maravillosa. Sí. El ruso se ríe. Sí. Estamos en este estudio. Qué lindo. Es viernes. Volvete a ti. Viene el fin de semana. Y yo te quiero cantar un poquito porque para qué perder la costumbre, ¿no? Cuando la noche se acerca, hay algo en mi alma que vuelve a vibrar. Con la luz de las estrellas, en mis sentimientos te vuelvo a encontrar. Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. ¡Dale! Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Veo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más. ¡Ruso! ¿Quién se pone al dente esta noche? Pero claro, que me vuelvo recontraloco. En ese actor, gala de novelas, un campeón de la vida que se quedó con la más linda. Hoy se pone al dente el genial Fabián Mase. ¡Bienvenido Fabi! ¡Un aplauso, bienvenido! ¡Un placer! ¡Ahora sí! ¡Un aplauso, por favor! Pero mirá qué programa que te preparamos para arrancar el fin de semana. ¿Qué haces Fabi? ¿Cómo va? ¿Bien vos? Vos te veo muy bien. ¿Me ves bien? Bien, te veo muy bien. ¡Ale, que sos perceptivo! ¡No! Pero sí, es como que levantás la noche, así que está bueno. Estamos muy contentos. ¿Está Araceli mirándonos? ¡Por supuesto! Le mandamos un beso. ¡Por supuesto! ¡Gran programa con Araceli cuando vino! No, no, no. Ya vinieron todos. Vino Araceli, vino Toto y vino Florcita y ahora viniste vos, ya está. Perfecto. Es más difícil. ¿Eh? Es más difícil. Es más difícil. Pero sabés que te vamos a cobrar eso, porque acá somos muy rencorosos. Ya algunas te hicimos. Ya ven aquí. Ya sí, ya la voy a contar acá. No, la vamos a contar. Pero se viene... ¿Escucho un micrófono por acá? ¡Ay! ¡Acá! ¡Ahí hace mucho! ¿Por qué me crucé a una famosísima persona del espectáculo? Dijo, no voy a ir a tu programa porque siempre los hacés cantar. Y yo le dije, mentira, no cantan nunca. Toma Fabián. Porque Fabián Mazén canta muy bien. Nunca canté en ningún lado. ¿Nunca cantaste en ningún lado? No creo que cante en ningún lado. Bueno, debut y despedida o lanzamiento. Un buen tango. Es viernes. Escuchame. Nada que explicarte. Usted sabe. Buenos Aires. Usted sabe. Vaya ahí con el maestro. Disfrútelo. Permiso. Un lujo para arrancar este viernes con un tangazo de nuestra ciudad hermosa. Buenos Aires. Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelva a ver. No habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací fue sentinela de mi promesa de amor. Bajo tu quieta lucecita yo la vi a mi pebeta luminosa como un sol. Y hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver. Ciudad porteña de mi único querer. Una promesa y un suspirar borró una lágrima de pena que el cantar. ¡Mirá! 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 ¡Con una de Gardés! ¡Vamos! ¡Vamos todavía! ¡Mirá! ¡Otra mía! ¡Otra mía! ¡Otra mía! ¡Otra mía! Esperá que le devuelvo acá. ¿Cómo venís? Ya te vimos. Con el canto espectacular. La letra te la sabías toda. Acá tenemos telepronter. No lo usó. No lo usó. Invitados que no usan telepronter. Estaba muy nervioso. No, mejor. Todo de memoria. Pero mejor. No, no. Estuviste impecable si estuviera tomando letra. No sé cómo estamos. ¿Tenemos las paletas por ahí? ¿Qué le vas a hacer? Sí, vení Perchu porque queremos ver si recordás los nombres de tus personajes. Porque si hay algo que has hecho es ficción, mi querido. Sí, bueno. Vamos a poner la memoria a prueba. A ver, sí. Decime cuál fue tu nombre. Dale, diré. Decime cuál, cuál, cuál fue tu nombre. Muy bien. Arrancamos con la primera. Esta ha marcado mi infancia. Mirá. Ay, si habré visto esta novela. Sí. Dios mío. ¿Cómo se llamaba tu personaje en Amigo Obvio? Sí, eso no. Sí, lo sé. Javier. Javier. Sí. ¡Qué maravilla! Sí, sí, sí. ¿Qué te acordás de eso? Y que fue lo primero que hice en televisión, que nada, hasta en el casting mentí. ¿Por qué? Y porque eran todos jovencitos. Yo ya tenía 26 años. ¿Y eran todos más chicos? Claro, tenían 20, 19. Entonces, cuando me tocó a mí y no sabía qué decir, dije 23. 23. ¿Y entró? Y entró. Y pasó. Si pasaba, pasaba. Gasolero, ta, 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 ta. No hay dinero. Ay, ay, ay. Esta se viene el remake. Ay, ay, ay. Marcelo. Marcelo Gutiérrez. Marcelo. Ven ahí, aprobado. Sí. ¿Qué hacías, pareja con Cecilia Milona? Con Cecilia, sí. Estaba Daddy en el medio ahí. Ah, triángulo con Daddy. Sí. Daddy la pera. Ay, ay, ay. Es la cola del diablo, no, la pera de Daddy. Trinete. Este fue exitazo también ya. Sí, sí. Yo quería trabajar ahí en Polca y mi representante había terminado como pan caliente. Y apareció Gasolero, o sea, apareció un personaje que se llamaba Marcelo, que era el que de Chababa, que Panigasi estaba con el personaje de Mercedes. Y... Maravilloso. Adentro. Adentro. Mirá quién viene acá. Ay, Dios mío. Un beso grande, Valdora, porque ya vino como dos besos y lo amamos. Campeón. Campeón. Mario Matador Garmendi. Qué linda foto. Exactamente. Divina foto. Divina foto con Osvaldo. Qué putón. Me encanta esa foto. Ah, mirá lo que esta producción, vos sabés, nosotros, ese Martín Fierro que está ahí, no es de decoración. Ese Martín Fierro lo hemos ganado. Sí. El mejor Big Show de Latinoamérica, el Martín Fierro Latino. Entonces, esta producción está en todo. Mirá lo que te hemos traído. Unos guantes de nuestro productor. José Núñez. Un gran boxeador. Un gran boxeador. Mirá. Entonces, acá lo que quiere básicamente es que vos me muestres cómo le pegabas a Osvaldo Laporte sin lastimarme. Ah. ¿Te vas a animar, Fernando? Es un arreglado. Básicamente, es lo que quieren. Es un arreglado. ¿Digo bien? Es un arreglado. Perfecto. Es un arreglado. Yo te voy a dar esto. Sí, Fer. Mucha suerte. Bueno, quiero decirles a todos que así como Cintia Fernández tenía asegurado el tojet, yo tengo que dar la cara, la asegurada. Así que, si pasa algo, toda, ¿eh? Tra, tra. Es una locura lo que vamos a hacer. Dos mangos me agrada por esta gente. Después te dicen, ¿quién te hizo esa carita? Es una locura. Espera. Espera, yo te abro acá. Perfecto. O sea, mirá al director, quiero que lo ayudemos a Juanpi. Ay, chico, por Dios. Juanpi la tiene clarísima. Pero digo, ¿cómo se mete la cámara para que esto mienta? Bueno, a ver. ¿A dónde voy? Te puedes salir muy caro. ¿Tenemos esta? Sí. Yo vengo acá de espalda. No, no, no. Parate acá. Parate ahí. Vos parate acá. Mirá. Yo me paro acá. ¿Sí? Yo lo único que te voy a pedir es una cosa. Ay, la puta que te parió. No, si viste. Me viene el fin. No estoy tan bien. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Nunca le pegué a nadie. Me han pegado a mí. Pero yo no. Lo que pasa es que ahora no entrené, pero bueno. ¿Qué hago? Yo lo único que voy a pedirte es que cuando veas el guante por acá, a esta altura, gires la cara para acá. Eso. Perfecto. Pero estamos con esta cámara, ¿no? Estamos con esta, diré. ¿Sí? Perfecto. Por favor, por favor. Ay, Dios mío. Pará, pará. ¿Qué me pongo? Ahí. El pose. Ahí está, sí. Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¡Sí! Lo aniquiló. ¿Qué haces Gil? ¡Vamos! ¡Vení que te sacó esto! ¡Pobre hombre! ¡Todos le hacemos a hacer! ¡Esta no esperaba! ¡Esta no esperaba! ¡Esta no esperaba! ¡Esta no esperaba! A ver. Miremoslo. A ver. A ver si me salió bien. Vos sabés que yo tuve clases de... ¡Ah, mirá! ¡Ah, mirá! ¡Está llegando! ¡Tremendo! ¡A ver! ¡Qué vara! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tomala, Ford! ¡Pero porque la hemos venido! ¡Ahora sí! Después vamos a repasar un poco más. Estamos a charlar. Pero bienvenido oficialmente Fabián Masay a Noche al Dense. ¡Vamos, Fabi! ¡Querido! ¡Qué lindo que estés acá! Sigo con unas fotos acá. Siguiendo lo que encontramos, que esto es como una cosa tremenda. Una cosa. Como una costumbre ya podemos decir, ¿no? La mano en culete. Parece, mirá. No me había dado cuenta de decir un detalle. Mirá vos. Hagamos la pose de Fabián y Eraceli, dijeron. Mirá. Mirá acá. A ver, vamos con los titulares. Nos une un vínculo de mucho amor y verdad. Y si no llega un hijo, vamos a adoptarlo. Ah, tremendo. Se han mandado. Y la primera es aquella y después ya... Perfecto. Claro. Pasó y seguimos con esta. Claro. Cuando vino Eraceli, hablamos de ese vínculo de amor. Hablamos de mucho que tuvo que ver tu madre también. La Virgen de Lourdes era de Guadalupe. Sí, ella fue a ver a la Virgen de Lourdes y me llamó a mí y me dijo, anda y me presenté. Ella, para repasar, porque el público se renueva, dice Mirta Legrán. Una frase que nunca se dijo. ¿Quién avanzó a quién? Ella piensa que me avanzó a mí y lo cuenta como si... Que nada, que me llamó por teléfono y todo. Como una del alta, una empoderada de otra época. Como yo soy un caballero, no la quería hacer quedar mal. Pero como ya pasaron 15 años, ya está. Vamos a la verdad. O sea, vamos a la verdad. O sea, yo siempre que viajaba preguntaba a ver dónde estaba, con quién estaba, si estaba en pareja o no. Porque vos estabas trabajando mucho afuera y venías acá. Claro, yo me iba a España. Entre Italia y España, ¿no? Sí, yo me iba a Chile. Claro. Bueno. Y cuando me dijeron que estaba sola... ¿Para por qué preguntabas? ¿Por ella era como tu platónico? No, porque yo me la crucé cuando estaba haciendo amigobios. Mil millones, ¿no? ¿Fue que se conocieron? No, no. Yo me la crucé cuando estábamos haciendo amigobios. Sí. Voy a contar una tontería. Sí. Pero lo vamos a contar. Sí, ya que estamos, es viernes. Se abrió una puerta y ella me dice, hola, Fabián. Ella estaba haciendo, creo que la banda, y yo estaba haciendo... Amigobios. 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 Y me quedó que dijo... ¿Sabes? Yo me llamo Fabián. Se abre una puerta literal. Una puerta, sí. Se abre una puerta. Pasillo, voy a ver un productor. Sale ella con otra persona. Se cruza. Hola, ¿qué tal, Fabián? Hola, ¿qué tal, Araceli? Entonces me quedo... Es como que cada vez que la veía, me quedaba. La veía en una publicidad, me quedaba. Y ahí es como que empezó a introducir su figura en mí. Sí. Y ahí, nada, me gustaba. Le ibas siguiendo. Sí, me gustaba. Sí. Y bueno, después nada, yo me fui afuera. Nunca pasó nada. Nunca me crucé con ella hasta que trabajé con ella en mil millones. Y nada, yo estaba en pareja, ella estaba con pareja. Y nada, teníamos una relación muy cordial, hablábamos mucho. Ella contaba su historia, yo contaba la mía. Y nada. Nada. Y ahí me fui. Y ahí me fui, viajé, me fui a vivir a España, a trabajar en España. Y siempre que venía acá, me reunía con mis amigos y bueno, siempre preguntaba. ¿En qué anda Araceli González, chicos? Cuéntenme. ¿A cuánto está el dólar y en qué anda Araceli? Exacto. ¿Qué me perdí? Y a lo que querés llegar vos es que cuando yo ya me instalé acá y me enteré, nada, empecé a preguntar si estaba realmente sola y que, bueno, que había preguntado yo. Yo quería que se entere ella que se pregunté. Y se enteró. Entonces ahí ya la pelota cambió de dueño. Y 15 años ahora. Ahora. Casamiento por medio. Casamiento por medio, sí. Y también tres echadas de la casa. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Sí. Me hubo. Me hubo. Le da un... Sí, tres nodos. Sí, sí. Yo escuché tres veces la valija de esta casa. ¿Te acordás de la tercera? Del hogar. Del hogar. Sí, sí, sí. Muchas valijas, carrion. Y era una época que era muy difícil para nosotros. Entonces, es como que, bueno, había muchos conflictos de afuera. Qué sé yo. Bueno, a mí me dieron... Me habían dado cinco minutos de vida. Era como que, ¿entendés? No iba a perdurar esta relación. O sea, el afuera afectó. El afuera afectaba, sí. ¿Mirá? Sí, sí. Afectaba porque, sí, decían cosas, qué sé yo, de mí, dijeron muchas cosas. ¿Han dicho muchas cosas? Muchas. Pero bueno. Y pocas ciertas. Muchos se separaron y yo sigo. Exacto. Y aquí a todos. Fue mucho más el... El karma, bitch. Exacto. Andá a buscarle el ángulo. Exacto. Sí, pará. Y la valija era como... Porque viste que a veces es como un método recurrente. O sea, era como... Nunca hice la valija. Ah. Es una manera de decir. No, no. Nunca hice la valija. Pero fue como... ¿Y dónde dormías? ¿Dónde te ibas? No, yo tenía un departamento que lo dejé. Uf. Y a los dos días que lo dejé, bueno, pasó algo y el que me llamó fue Totito, que me dijo... Andá a comprar sushi y vení con acá. Ah. Muy bien. Mirá. Pero vení con el sushi. Vení con vos. Tampoco la pavada. Vení con el sushi. Fabi, hoy repasamos tu historia y demás. Estábamos todos... Esa entrevista que te hizo Seba Soldano, que le mandamos un beso muy grande. Un amigo, sí. Sí, sí. El año pasado en Infobae. Toda la historia de tu infancia que es muy particular. Sí. Digo, donde te criaste medio niño cristal, ¿no? Y porque... ¿Cómo fue? Sí. O sea, mi mamá perdió dos embarazos y yo también estuve a punto de no nacer. Este... Me sacaron con force. Bueno, tengo un agujero acá en la cabeza. Tengo un codo que es más largo que el otro. Tengo un hueso acá y el otro lo tengo acá atrás. Bueno. Mirá. Nada. Este... Y asmático. O sea, pero asmático porque, claro, estaba muy sobreprotegido porque tenía miedo que me pase algo. Claro. Y así crecí. ¿No ibas al colegio? No, no fui al jardín. No, no. Yo tenía maestra particular. Cuando hice primer grado, se conocían todos y era como que yo era el sapo de otro pozo. Claro. Y es como que... Y no te tocó un grupo lindo, ¿no? Sí. Y los chicos son crueles a veces. Sí, sí. Pero bueno, nada. Yo tenía primos muy grandes de la hinchada argentina. Entonces es como que me agarraban y me daban una clase. Está muy bien. Y bueno, me tuve que... Y aplicabas. Sí. Me tuve que hacer. Y después has hecho de todo también porque me dio mucha intriga tu parte de taxista. Sí. Taxista barra psicólogo, ¿no? Sí. Sí, sí. Taxista es psicólogo. Pero también es por el amor a la profesión. Porque yo he trabajado en una fábrica, he trabajado vendiendo sanitarios. Pero no te daba el tiempo de la independencia de si hay un casting. Claro. Tengo que ir. Claro. Señor, mire. Hoy no voy a venir porque tengo un casting a las de la tarde. Andá a vender inodoros. Claro. ¿Entendés? Entonces... Bueno, dije, la opción es el taxi. Y fue lo peor que se me ocurrió. Porque arrancaste con el pie izquierdo, ¿no? Sí. ¿No estaba... Estaba medio flojo de papeles el primer taxi que arranaste? Sí, me estafaron. Te estafaron. Me estafaron con la... En esa época... Sí, en esa época te estafaron con la asistencia y a mí me estafaron. ¿Era trucha? Sí. No, no era trucha, ¿eh? ¿Qué era? No, se vendió dos veces. ¿Era? Ah. No era trucha. Un taxi compartido. Sí. Mira, para, y una vez una pasajera... Sí, una vez una pasajera que estaba muy mal, pobre, me amagó a abrir la puerta del auto. Ay, no, eso es malísimo. Ay, no. Bueno. Igual nada. Después hablábamos mucho, me quedé hablando. Bueno, eso es lo que tenía yo. A veces no trabajaba y me quedaba hablando, hablando, hablando. ¿Le frenabas el reloj? Sí. O subía algún maleducado y te decía, nene, andá, nene, corre, nene, más rápido, nene, nene. Paraba el auto, bajate. Claro. No. Y ya. Y ya. Estoy buscando unas corpóreas que tengo por acá. Tengo estas que mostré recién. Sí. Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá. Ahí está. Me gusta. ¿Qué te gusta? Fabián Macei y su reacción cuando un hombre intentó coquetear con Araceli. Posta. Esto lo aprendiste de tus primos Barra Brava. Fui, lo encaré y le dije, ¿qué haces estúpido? ¿Quién ahí? ¿Está bien? Son de carácter los dos igual, ¿eh? Porque Araceli, me imagino que no sé de qué hará. Sí, sí, sí. Ella tiene una personalidad fuerte. Bueno. ¿Son celosos? Decí que sí, ya está. Sí. Ya me di cuenta. Esa duda es un sí total. Sí, no. Lo que no me gusta es que te falten el respeto. O sea, era un goma que estaba en un evento. Sí. Y nada. Y la miraba, y la miraba, y la miraba, pero no la miraba como yo puedo mirarla a ella. No. La miraba con cara de... ¡Ah! No. No. O sea, ese tenía menos calle que Venecia. Claro. Ahí está. ¿Con correctivo o sin correctivo? Sí, sí. Ah, sí. Como completo. No, no, no. No, correctivo no, no. No porque eran todos equipos de polos, ¿sabes? ¡Oh! Claro. O sea, no. El polista en mucha calle es raro que otro... Bueno, ese no. Otro debe ser, pero... Otro sí, obvio, sí, sí. Seguramente, pero ese no. ¿Y ella ha frenado el carro alguna muchacha alguna vez? Sí. Pero porque ella pensó que me estaba mirando. Y nada que ver. Nada. En absoluto. Y vos no tuviste nada que ver. No, no, no. Yo sé que no. Yo sé que no, yo sé que no. No, por favor, no. Con ella no. No, no. Aparte... Sí, es celosa. Aparte, digo, fuera de chiste. Hoy justo en la radio hablábamos eso. Hablábamos los 90, los 2000, y frases que quedaron como instaladas. Y una de esas era, la mujer más linda de la Argentina es Araceli González, que es algo que sigue sucediendo. Vos, un galanazo, un tipo más que fachero, talentoso, ¿cómo es más difícil? Digo, no por la fidelidad, digo, pero digo, está como porque uno cuando se elige, se elige y ya está. Mira, pero mirá esa foto que toca. Mirá. No, tremendo. No, pero... Fernando. No me siento un poco bien. El ruso está por... Mirá. Sáquenlo porque pónganle una perimetral. No sé cómo va a salir este hombre del estudio. Ole, Fabián. Sí, callate vos. Hola, 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 hola. De lejos, de lejos. ¿Cómo la llevan? No, no. Es como que yo... A ver. Cuando... Si la conoces... Si vos conoces a alguien cuando es muy joven, ¿sí? Y es como que, viste, pueden pasar cosas, discusiones, peleas. Entonces, tal vez te vas, te vas a un boliche, conoces a alguien o te mandás una trampa. Cuando ya tenés camino recorrido y pasaste por varias... Preferís el sushi antes que el boliche. Prefiero mil veces... No, 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 no. No vale la pena porque realmente cuando estás bien no necesitas ir a... Ni hacerte el vivo, ni hacerte el careta, ni nada. Perfecto. Te anoten. Te anoten. No. Las chicas son monogami o bala, eh. Ya la veo. Tiene que ver con la experiencia de cada uno. Ahora, después tenés los... Los banana split que... Claro. Bueno. Che, perdóname que te interrumpa. Eso es lo que... ¿Qué pasó? ¿Es eso? ¿Qué es eso? No, volvió, eh. Ahora... ¿Otra vez? La caja dijimos que no. No viene en el escenario, pero viene la caja. Son guachos, eh. Ustedes eligen, eh. Es Fabián Masay, chicos. Es para Fabián Masay esa caja. Espérame, yo veo el programa. Esa caja la tienen que sacar, chicos. No. Claro. Voy a llamar a Marta ahora, que me atienda que es viernes. Porque hoy... ¿En serio está eso? ¿Qué? Sí. Yo tengo que volver a casa, chicos. Menos mal que hay disco de la vida, ¿no? También. Va a haber disco de la vida, Fabián Masay. Eso sí. Por supuesto. Pero antes hacemos unas diez al hilo, ¿les parece? Muy bien. Vamos con unas diez al hilo para seguir conociendo a Fabián Masay. ¡Me encanta! ¿Es copado a Penélope Cruz? Ese estreno me mató. Es copado, sí. O sea, saliste con la hermana de Penélope Cruz. Sí. Escándalo en España, tipo paparazzi, todo quilombo. Mal. Sí, mal, mal. Mal, ¿no? Sí, son heavy. Más que acá. ¿Lam un poroto? Mirá lo que... No, Lam es lo más. O sea, comparado con lo que es allá. Con eso, claro. Sí, no, no, no. No, no. Ellos son súper respetuosos. Allá te ponen una cámara enfrente. Sí. Y te está filmando y acá tenés una cámara que te empieza a torear o te empieza a patear. ¡No! Entonces vos reaccionó. Yo no, ¿eh? Yo lo vi con... Allá los toreros... Anotá, Angelito. Anotá. Patada al famoso. Que no se vea. Y se ponen los kits y después los crachamos. Ya está. Y entonces, nada. Vos reaccionás y la cámara está sin audio. Entonces te comentan, ¿no? Bueno, ahí vemos la reacción de Manolito que reacciona con... Con la de la bronca. Mirá, Dios. Se hacen esas cosas. El primer mundo español, ¿viste? ¿Cómo son? El final. Ahora no sé lo que se habla. ¿Qué habrá ahora? Un besito. Eh... Laporta o Juan Lerado? Qué pregunta. Y Osvaldo... Osvaldo... Tuve más tiempo con él. Osvaldo. Osvaldo es un amigo. Tienen un aire ahí. Me imagino esa amistad en energía. Sí, sí, sí. Me gusta. En este ámbito de paz que seguimos y que está muy bien. ¿Te tomarías un café con Adrián Suar? Sí. Obvio. Sí. Obvio. Sí. Me gusta eso. A mí me gusta reconciliar gente. No sé igual si hay algo que reconciliar, pero... Tomar un café. Ok, perfecto. Me la cagaste. Todavía también. Todavía también. Está bien. Estaba ilusionado. Sácalo, Adrián. Estaba entrando de sorpresa. Me quiero matar. No entres. Casi uno a Paula. A Paula y a Zairanar. Acá. Eh... Bueno, un café, sí. Arranqué. Hasta ahí. Es el principio, está bien. Está bien, está bien. Está bien. De verdad, sí. ¿Qué piensas de lo que pasó con Polka? Se los pregunto a todos los actores que ven igual. Mal, mal, mal. Porque salieron muchas producciones, mucho trabajo para los actores. Muchos se formaron ahí. Bueno, vos dijiste recién, yo quería trabajar en Polka en ese momento. Es que sí, era así. Siempre fue muy aspiracional para todos. Era porque eran las tiras nuevas, eran series. Tenías los unitarios, que eran maravillosos. Es una lástima, la verdad. Es verdad. Eso es verdad. Para muchos. Sí, por supuesto. Pero bueno, yo creo que algo va a volver. Según WhatsApp. Es Adrián. ¿Qué dice? ¿Qué te dice? ¿Tiene un proyecto para Fabián? ¡Vamos! ¡Adentro! Café con aroma de Fabián. Próxima. Si la actriz... Esta pregunta es rara. Si la actriz mete la lengua en un beso, ¿se le explica cómo es el verdadero beso de novela? A mí me pasó haciendo un programa. Sí. Estábamos en una escena y... Lengua karateka. Sí. Karateka, sí. Todo. Todo. Entonces, termina la escena y ella empieza. Fabián, perdóname, te pido disculpas. No sé lo que me pasó, te pido disculpas. Me dejé llevar. No sé lo que... No sé, no sé. Le digo, callate, callate. Le digo, callate, callate. Callate, callate, porque estaba... ¿Por qué callate? Enfrente el sonidista y me estaba mirando. A mí... Y me hacía así. ¡No! No, no se hace eso, claro. Ya está. Está trabajando. Tapate el micrófono. Pero bueno, pero pasa, pasa. Próxima. ¿Tenés amigos en el medio? Sí. Sí, sí. No muchos, pero sí tengo. Osvaldo. Osvaldo es un amigo. Nicolás Scarpino, Mariano Martínez, que lo conozco de... Claro. Marianito, sí. Porque viste que a veces hay declaraciones que después se van modificando, pero leí algo así como que cuando empezaste a estar con Araceli como que dejaste de tener medio amigos en el medio. ¿En qué te referías con eso? No, es como que al principio como que me aislé un poquito, nos aislamos un poquito porque era un bombardeo. Sí. Era fuerte, entonces ahí decidimos resguardarlo. Lo que preservar. Y concentrar todo en la relación. Hermoso. Pero nada, Mariano, qué sé yo. Yo lo veo a Mariano. Te estoy hablando de años. Alma Pirata hicieron con Mariano, ¿no? Sí, Alma Pirata, pero lo conozco desde que tenía 17 años. Campeones. Bueno, claro. Campeones, sí. Hermoso. Le mandamos un beso también. Esta me interesa. A ver. Ya me imagino la respuesta porque ya lo dije un poco, pero por las dudas. Araceli y usted. ¿Abrerían la pareja o son full monogámicos? Monogamio o bala. Mira la cara. ¿Qué es este pendejo asqueroso? ¿Qué me estás diciendo? No, no. Yo soy de otra época. No. 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 Nada. No hay posibilidad. O sea, ni viviendo en este universo te hacés la pregunta. Mirá, el otro día lo hablamos. Porque escuchamos a uno que... Bueno, vamos a ver. Vamos a tratar, por favor. No, porque hay veces que dicen, no, nosotros tenemos pareja abierta porque se enteraron que... Entonces, para no quedar mal dicen, no, no, se acepta la pareja abierta. No, es abierta, ¿eh? No, es abierta. Es abierta. Sí, sí, sí. Es abierta. Bueno, y justo lo hablamos. Y no. Ella me dijo, no, yo tampoco, así que... ¿Quién lo dijo primero? Porque ese es el que dice... No, fue así. Vos, y vos, y vos, y vos. Ah, mirá. No, no, decime vos. Ah, decime vos. ¿Quién lo dice? No, yo no tengo que estar en mente. No, no. Y sumar tampoco, o sea, creatividad, ese tipo de cosas, no. No, porque la imaginación... Somos actores. Mirá que bien, muy bien. ¿Sabés los personajes que interpretamos? El verdulero. El sodero. Cleopatra. Cleopatra. Alejandro Magno. Próximo. Eh... ¿Por qué? Eh... ¿Qué vendías más, harina o sanitarios? Eh... Vendía, en la época de Alfonsín, yo vendía sanitarios. Sí. Pero la estábamos pasando muy mal y escaseaba la harina. Sí. Entonces, yo conseguí harina y conseguía los bolsones grandes. Entonces, bajaba a la casa del sanitario y decía... Sanitario, unigodoro o... Harina. Harina 3-0. Bájame. Bájame los. Es fácil. Es una o la otra. Próxima. El galán. A ver. Es más que gana. Pero digo, una telenovela. Estás haciendo una telenovela. Estás haciendo de potro protagonista. ¿El pecho se depila? Yo sé que hay gente que se depila, que se pone medias, que... No, no, me digas eso. Sí, ya que estamos acá un momento. ¿En serio? Sí. ¿Media real? Sí. Se depila el pecho. ¿Qué dolor? No, yo no. Yo te juro por Dios que no. ¿Cómo viene? Lo que sí que, si tenés una escena así, bien perfumadito. Perfumadito. Sí, claro. Claro. Los dientes. Todo. Sobre todo. Sí. Sobre todo. Sí. No comer ajo. No comer ajo, no comer cebolla. Que hay gente que no cuida eso. Mirá qué lindo. Y te ha tocado. Pero eso se cuida. Sí, me ha tocado. El olfato gordo, más que la vista gorda. Sí, perfecto. Mirando para otro lado. Me imagino lo que estás haciendo. No, vamos a ver. Son tremendos. Los ojos hablan. Los ojos hablan. Los ojos hablan. ¿Con cuál voy? Ah, esta me gusta mucho. Solita o Mercedes Morán. Y... Es que con Solita trabajé más tiempo. Claro. Mucho más tiempo. Las dos son excelentes actrices. O sea, las respeto muchísimo. Me llevé muy bien trabajando con las dos. Pero Solita, nada, Solita, casi dos años de campeones. Así que... ¿Extrañás hacer ficción? Extraño teatro. Mirá. Sí, entonces... ¿Qué fue lo último? ¿Los 39 escalones? No. La ratonera. La ratonera. Ah, la ratonera. Y tuve la suerte de trabajar con... Con Hugo. Hugo Varana, claro. Hermosa. Sí. Y nos hicimos muy con pinches. Entonces tengo un recuerdo hermoso de un actor hermoso. Maravilloso. Y fue lo último que hice. Que, bueno, nada. Después me han llegado material para hacer. Pero a mí el teatro me gusta porque... Para mí el teatro es muy sacrificado porque tenés que ensayar, poner horario, ir y volver. Sí, claro. Son meses de ensayo. Y te tiene que gustar. Sí, por supuesto. No, bueno. Sabemos que hay gente que... O hay actores que lo necesitas y lo tenés que hacer. No, bueno. Sí, sí, sí. Por supuesto, por supuesto. Pero, bueno, como yo no... Bueno, en mi caso es como que, bueno, prefiero esperar y esperar y esperar. Hasta que llegue ese proyecto. Hasta que llegue un proyecto que me guste realmente o que lo genere yo, que lo pueda generar. Yo lo que no quiero que llegue es esa caja, Fabián. Ah, cuidado. Pero vos tenés que manejás toda la caja. No, ahí... Sí, pero me parece absurdo, la verdad. Es que queda la energía de Lam en el estudio y se ponen turros. Se ponen creativos. Exactamente, Maxi. Vamos a ir al disco de la vida para aflojar un poquito y, por suerte, está auspiceado por Leyva Joyas, que compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 77 mil pesos el gramo de oro. Leyva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leyva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leyva Joyas. Leyva Joyas. Muy bien. Una cosa a nuestra audiencia. A partir del lunes vuelve la tribu dente, carajo. El lunes tiramos la casa. ¿Y sabes quién viene el lunes a Noche al Dente? ¿Lo puedo contar? Sí, decílo. ¡La cachaca, aún vivo! No saben los invitados que siguen a Noche al Dente. Y cuando denunce... El viernes que viene... ¿Te animás a decirlo? Despacito. ¿Qué? Vamos a ir al disco de la vida. Nuestro invitado ha elegido varias canciones que marca momentos especiales de su vida. Así que, Juan Piquerido, señor director. Primer tema, por favor, y Despacito. Hola, don Pepito. Hola, don Pepito. Pasó usted ya por casa. Por su casa yo pasé. Adiós de a mi abuela. A su abuela yo la vi. Adiós, don Pepito. Adiós, don Pepito. ¿A dónde te lleva? Me lleva a la cocina de mi abuelo. Yo llego a mi mamá y le preparaba la comida, el almuerzo. Entonces me llevaba, yo me sentaba en... Y me acuerdo de lo que me acuerdo que me sentaba y veía... Gaby cojó mi liqui. Y cantaba y que mi abuelo que me decía ese nene se va a golpear en la punta de la mesa, córrelo. Eso me lo acuerdo patente. Como se va a caer el vaso, metelo más adentro. No metelo más adentro. Sí, claro. Pero era... O sea, los mediodías era... Bueno, me crié con ellos. Hermoso. Por eso también, qué sé yo, los payasos es como que... Viste que hay gente que le da miedo a los payasos, ¿no? Sí, no, cero. No, nos amo. Me encanta. Próximo tema del disco de la idea de Fabián Mazaí, por favor. Por favor, Mr. Postman, de los Beatles. Eso fue lo primero que escuché de los Beatles. Yo era chiquito, o sea, imaginate, ellos se pararon en el 70. Sí. Y eso fue lo primero que escuché y me encantó y empecé a investigar, digamos, y empezar a escuchar todos los álbumes de ellos. Sí. Y ahí la cabeza me hizo plaf y es como que me encantó la música y me hice muy fan de los Beatles. ¿Y de adolescente cómo era, Fabi? ¿De adolescente? Sí. Uy, ya se te cambió la cara. No. Sí, yo pasé mucho tiempo... ¡Punta! ¡Patesi! ¡Qué lindo, eh! Vení acá y te vas viendo. ¡La adolescencia! No, es que de adolescente... No, tenía mi grupo de gente. Me gustaba tocar la guitarra, me gustaba cantar. ¡Qué hijo de frugle! Imaginate encima te caía con la guitarra. ¡Era basta! ¡Escribí! Llegó más ahí y nos vamos, chicos. Ya está. No hay chance. Escribí. Aprendí. O sea, lo que me pasaba era que cada vez que me pasaba algo lo ponía... En palabras. Y escribía, escribí... Hola. Te escribí... Ay, Fer. Me pasan cosas y te escribí esta canción. No, pero... Soy un poco lindo, nada, tranquilo, no, no. Espero que no te pongas mal por esta belleza que tengo. Me llamo Fabián, soy sensible. No. Te estoy diciendo que eras un afano. No, total. O sea, no es que... Me dice, no lo va a dar diez. Al contrario, o sea, estoy defendiéndote un rubro que somos nosotros los 7.50. Entre 5.50. No, no, no. Y te caía este con la gitana y decías, bueno, ya está. Sí. Vamos a jugar a la Play. No, sí. Ya está. Hoy ya está. No me digas que no, Fabián. No, bueno, sí. Sí. No, no. El próximo tema. Ayer cuando te vi tan alzanera, pasear con el que fuera mi rival, pensé en aquellas 15 primaveras, te dieran más encanto a tu mirar. Mucha pasada de maestro. Esto tiene que ver con mi mamá, es muy personal. Sí. Mi papá y mi mamá estaban en pareja, tenían 15 años, 18 años, se pelearon. Mi mamá le tiró el anillo al medio de la calle, lo dejó desesperado. Y se separaron. Hizo las balizas. Mi papá cantaba tango. Sí. Es una orquesta, ¿no? Sí, una orquesta. Entonces, claro, entra mi mamá con el hijo del carnicero. ¡Ah! Tremendo. Entonces, mi papá está en el escenario y le agarra una vena. Y eso lo cuenta siempre mi mamá. Siempre me lo contaba. Y la letra de la canción es... Ayer, cuando te vi tan alzanera, pasear con el que fuera mi rival. Pensé en... ¿Entendés? Entonces, mi vieja, a la otra semana, va al baile sola. Y mi papá le canta... Tú eres la vida, la vida dulce. Mirá. Una de encantos y lucidez. Y mi vieja ahí volvió. No te cuento creer. Estás musicales, hijo. Estás musicales. ¡Qué hermoso! Sí. Musicales. Y ahí no nos separaron. O sea, creciste en una casa donde, como papá y mamá, muy enamorados. Sí, muy enamorados. Muy, muy, muy. Bueno, mi mamá fue su único hombre. Falleció mi papá y mi mamá no quiso saber nada. Mirá qué loco. Nada. ¿Y vos sentís un poco que quisiste como repetir esa historia? Eh... Es que es como un ideal también, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿me puede pasar a mí esto? ¿Te puede pasar como que no? Por supuesto. No es una obligación. A mí no me pasó porque yo tuve parejas y me separé. Sí, bueno. Ya está. Está bien. Pero bueno, ahora estoy por ese camino. 15 años. Claro, estás mucho. Ya estoy grande. Muy lindo, sí, claro. La idea es esa. Si se puede, se puede. Ahí tenemos fotos. Ay, mamá. Qué linda. Divina, chiquita, chiquita divina. Qué bello. Así que... Reina. Sí, reina, reina. ¿Hace mucho fallecido? En el 2020 con... Cuando estaba la... Ah, pandemia. Ah, bueno. Ahora en abril lo va a ser. Claro, cuatro años. Sí. Qué locura. Sí, 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 sí. ¿Y cómo llevas ese duelo? Lo llevo bien porque para mí mi mamá es como que fue... Fue todo en el sentido de que... Fallece mi papá, yo me pongo... No quiero hacerlo largo. Fallece mi papá, yo me hago cargo de una fábrica con un socio que... Yo soy actor, estudiaba teatro, dejé todo, me fui ahí, no aguantaba más. Un día mi mamá me dice, nene, dejá que me hago cargo yo y seguí tu camino. Ella se hizo cargo, yo seguí mi camino y, bueno, ella feliz de la vida. Este... Mi papá falleció cuando yo tenía 26, pero... Es como que la vida sigue y seguís en la vorágine. Por supuesto. Y ahora que estás más tiempo que estuviste con tu mamá, es como que uff... Es un vacío que no se llena con nada, o sea, con nada. ¿Y con Araceli cómo se llevaba? Ah, la adoraba. Se adoraban. Sí, aparte la defendía ella. Así que... Ya está. Ya está todo perdido, todo perdido. Ya está, se la metió en un bolsillo. Hermoso, hermoso recuerdo. Vamos al último tema del disco de la vida. Bendita tu luz, desmana. Sí, a ver, hay muchos temas, muchos. Sí. Pero este tema tiene que ver con lo último, que tiene que ver con mi relación con Ara, que es cuando la conozco a ella, sale este tema. Mirá. Y yo se lo mando... Le grabé un CD, se lo mandé con temas de maná, bueno. ¿Un compilado? Tipo un CD de compilado. Sí. Compilado. Me encanta. Es romántico. Me encanta. Me encanta. Y bueno, y este tema es como que siempre lo poníamos, lo tenía hasta en un rintón y... Y nada. Es como que... Para mí es como ella el tema, ¿entendés? Porque es como que... Yo venía... Yo venía de una vida... Cuando me separé, como que me separé y iba acá, allá. Bueno. Lo que hace uno a veces cuesta soltero. Sí. Pero llega un punto que decís, para... ¿Para qué? Claro. Para abrir la puerta. Viste, ya... ¿Quién es? No. Claro. ¡Ah! Buen día, buen día. ¿Ah, sí? Yo dije que sí. No. No, ni idea. Comemos pizza. No, no, no. Es como que no estaba en mi eje y bueno, y se dio. Vos sabés que cuando vino Araceli acá al programa, muchos comentarios que me hacía la gente era como, no conocía esa parte de Araceli o como... Viste que... ¿Cómo la definirías vos a eso que no vemos tanto o no se ilumina tanto en la tele de ella? Es muy... Ella es muy sensible, muy sensible. Ella muestra toda una personalidad fuerte, pero si la haces así, la lastimás. Claro. O sea, con lo mínimo la podés lastimar. Ella siempre piensa en su familia. Siempre. Toda su vida pensó en su familia. Toda su vida ayudó a su familia y a la que no era su familia. Es como que yo te diga que ayudaba a la esposa del papá de Flor que se había separado. ¿Cuál es el...? Está claro. ¿Entendés? Entonces ella quería ayudar a todo el mundo. Entonces, es una persona muy frágil y no soporta ni la mentira ni la traición. Y eso la destruye. Pero tiene una personalidad divina porque cuando te quiere, se abre por completo, te da el corazón. ¿Y hoy cómo la ves? Yo la veo sabia. Muy sabia cuando llega a casa. Sí, te veo muy sabia. Muy sabia. Muy sabia. Es como que está empezando a soltar algunas mochilas pesadas. Va a ir más liviana por la vida, creo. Y está haciendo algo que es un sueño, que es la marca de cosméticos. Que son buenísimas. Que son buenísimas. Yo me trajo la vez. Uso todo. Te traje más para que sigas porque te veo más joven todavía. Me encanta. Contame eso. ¿Están haciéndolo juntos? Sí. Arrancamos como un hobby. Uy, no. Empezamos con un perfume y cuando yo la conocí tenía un dibujo en… Bueno, acá está. Me encanta. Me encanta. Mirá que los voy mostrando mientras me hablas. Arrancamos con un perfume que gustó y después empezamos con labiales. Y ahora con la cosmética le fascina y se metió de lleno. Bueno, ese fue el primer perfume y esta es la quinta edición. Vamos todavía. Así que… Tengo de todo. Este es el gusante. Es muy bueno. Este es muy bueno. Lo último que es el entorno de ojos es lo nuevo. Chicos, pero tenemos… No, si ya estoy hecho un… Ya está. ¿Hacés el skincare? ¿Te hacés? ¿Yo? Sí. Todo lo que… Todo tester. ¿Está testeado? Yo soy el tester. Mirá. Desde el primer día probé todos los productos. ¿Y en algún momento te puede dar alergia a algo de eso? ¿Vos me ves a mí? Te veo impecable. Algo. No, así la da, chicos, porque si no… ¿Cuántos? No, la voy a decir. No, la voy a decir. Me encanta. No la digas. 59. No es verdad. Ah, ¿qué? Chao, chicos. No es verdad. 5,9. Mirá. 5,9. 5,9. 5,9. 5,9. 5,9. 5,9. 5,9. 5,9. 5,9. Esto me lo voy a comer esta noche. Por favor, señor. Tiene la piel con todo respeto. Sí. A ver. Rompa, 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 rompa. ¡Apa, pa, pa, pa! ¡Mirá! ¡Uh! Esa cámara, mirá. Acá, acá, Pauly, mirá. Hermón. Más que un actor, un campeón. Me encanta, con todo. Divino. No, divino, divino. Estrapado y belico de la vida, yo te cuento. Sabían que los hoteles de Dazzler by Wilhelm tienen una ubicación ideal, desayuno de primera y atención excepcional. Además, sus habitaciones son increíblemente grandes. Reserva tu estadía en Buenos Aires, Rosario, Puerto Madryn, Colonia, Montevideo, Asunción, Ciudad del Este y Lima desde la web dazzlerhoteles.com. Vas a poder encontrar toda la información y los mejores precios. Ahí voy a abrir. ¿Cómo se llamaba este novio que tenía yo? Tito, Tito. Sí, Tito, hola. Un segundo. ¿Qué te hace, Tito? Colonia Tito, a ver. Me sopla un poco porque no me siento un poco bien. Un segundo. ¿Te hace bien cuando te sopla? Ay, claro. Que no vaya para allá. Ahí está. Fer. Sí. ¿Qué te hace? Te hago como los noteros españoles. ¡No quiero! ¡No quiero! Voy a ver, un segundo. ¿Qué hay? No me ponches. Sí. ¿Qué hay? No, eso hay. Desubicados. Me marcás a Marta, por favor. Corte chiquito, corte chiquito y ya venimos. Marta, un segundo. Sí. Por favor. Este lunes 1430. Lo que nos importa y lo que nos tiene que importar. DDM con Mariana. Este lunes 1430 por América. No usás pedido ya y preferís cocinar cuando te juntás con amigos. Mirá lo que va a pasar. Mientras cocinas, ellos se divierten. La anécdota con el famoso, ni la escuchás. Y en el partido del sábado, otra vez sos suplente. Perderme en lo mejor de la juntada, prefiero pedir. Pedido ya. Cuando me duele la cabeza. Tafirol. Cuando me duele la muela. Tafirol. Lo que recomiendo para el dolor. Cuando me duele los músculos. Tafirol. Es poder confiar. Tafirol. El analgésico número uno de Argentina. Es lo que no puede faltar en el botiquín de tu casa. Porque es fuerte contra el dolor. Tafirol. Alivio potente y efectivo del dolor. Avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. ¡Viva la Argentina! Lola Palusa Argentina se vive una y otra vez. Reviví el festival las veces que quieras. Disfrutá de los tres días y armá tu propio line up desde tu casa. El bondi o desde donde estés. Solo por Flow. Tu antitranspirante. Irrita tu piel. Proba el nuevo Dab Men Care. Con 72 horas de protección. Y un cuarto de crema humectante que cuida tu piel. 72 horas de protección sin irritación. ¿Qué estás mirando, abuela? ¿Vos pensás que es así o estás photoshopeado? No, abuela es así como lo ves en la foto. Dale para adelante. ¿Te parece? Sí. Te pasan cosas con disco. Porque cuando compras online haces match con lo que te gusta y te llega tal cual a tu casa. Te pasan cosas. Pasa por disco. Cuando elegís Ayudín Ropa llevas el poder de eliminar las manchas más difíciles. Dejando tu ropa como nueva en cada lavado todos los días. Llevas mucho más cuando elegís Ayudín Ropa. Llevas el experto quitamanchas sin lavandina que deja tu ropa como nueva. Cuando realmente importa, confía en Ayudín. No usás pedido ya y preferís cocinar cuando te juntás con amigos. Mirá lo que va a pasar. Mientras cocinas, ellos se divierten. La anécdota con el famoso ni la escuchás. Y en el partido del sábado otra vez sos suplente. Perderme en lo mejor de la juntada. Prefiero pedir. Hola. Buenas. Disculpa, ¿la Quilmes cuánto la pagaste? Lo que quería. Viste que el que es campeón del mundo paga a la Quilmes lo que quiere. Pará. Pero acá hay algo raro. ¿Vos no sos uruguayo? No me queme. Tomá. Andá para allá, vos. Agarrá bien la botella, vos. Elegí el precio en Quilmes.com.ar. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades. Como crear tu propia app, tu primer laburo, y esta clase imperdible. Conoce más en nuestra web y encende tu talento. Telecom. Hola increíble con el nuevo Axe Black Remix. Con notas de Visa. Ahora nuestras marcas propias te convienen más. En Jumbo Disco Ibea bajamos los precios un 15% y los mantenemos por 60 días. Choclo Amarillo Cuisinanco por 170 gramos a 850 pesos. Pur de Tomate Cuisinanco por 520 gramos a 600 pesos. Comprar en Jumbo Disco Ibea te conviene más que nunca. 100% juego. 100% amor. 100% cuidar a los que más querés. Llevas mucho más cuando elegís ayudín. Llevas 100% limpieza efectiva más desinfección. Cuando realmente importa, confía en ayudín. ¿Enfrentarme a la pila de platos? Prefiero pedir. Entrada pedido ya. Aprovecha promos para compartir con hasta 30% off todos los días y olvídate del caso de la cocina. Prefiero pedir. Solo en pedido ya. Cuando algo te duele querés velocidad. Querés un alivio rápido. Pero como doctor, además de darte un alivio rápido, tengo que ir a lo profundo, a la causa del dolor. Por eso recomiendo Tafirol Plus en cápsulas blandas. Su fórmula tiene acción dual. Alivia el síntoma porque bloquea la señal del dolor. Y lo ataca desde su origen porque desinflama. Tafirol Plus. Rápida acción en cápsulas blandas. Ahora nuestras marcas propias te convienen más. En Jumbo Disco Ibea bajamos los precios un 15% y los mantenemos por 60 días. Choclo amarillo Cuisinanco por 170 gramos a 850 pesos. Puro de tomate Cuisinanco por 520 gramos a 600 pesos. Comprar en Jumbo Disco Ibea te conviene más que nunca. Segunda gente. No puedes ser luchar a 500 pesos. Just for love. We can be heroes. Ir más allá no siempre es hacer cosas increíbles. A veces es simplemente convencerte de seguir. Es confiar en que por más que no sepas cómo termina la cosa, vale la pena intentarlo. Supradin te ayuda a alcanzar la energía que necesitas para eso que buscas. Supradin es ir más allá. Lola Parusa Argentina se vive una y otra vez. Revivir el festival las veces que quieras. Disfrutá de los tres días y armá tu propio line-up desde tu casa, el bondi o desde donde estés. Solo por Flow. No usás pedido ya y preferís cocinar cuando te juntás con amigos. Mirá lo que va a pasar. Mientras cocinas, ellos se divierten. La anécdota con el famoso ni la escuchás. Y en el partido del sábado, otra beso suplente. Perdarme lo mejor de la juntada, prefiero pedir. Pedido ya. Dale un plus a tus días. Vitamin Whey. La línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas. Vitamin Whey. Un estilo de vida saludable. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades. Como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conocé más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. Del viernes al domingo en disco, 40% de descuento en vinos y espumantes. 35% de descuento en galletitas, hierba, cacao y cereales. Además, galletitas traviata por 540 gramos, 1.039 pesos. Jabón skip diluible por 500 mililitros, 4.065 pesos. Y cuarto trasero de pollo, 1.799 pesos el kilo. Comprá también online. Poet te da un doble beneficio. Fragancias intensas y duraderas con esa limpieza fácil y efectiva que buscás. Poet. Sentí tu casa. Descubrí Poet alegra tu día y disfruta más tu casa. Tu nivel de inglés es muy poquito. O recontra mil poquitos. Aprende ahora. Porque yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La vida me divierte y me excita. ¡Banama! Activa en tu casa Personal Fibra. Activa Internet 100 megas a 15.090 pesos por mes. Más Flow Flex sin cargo por 3 meses. Actívalo ahora. Es conexión total. Personal Flow. No usás pedido ya y preferís cocinar cuando te juntás con amigos. Mirá lo que va a pasar. Mientras cocinas, ellos se divierten. La anécdota con el famoso, ni la escuchás. Y en el partido del sábado, otra vez sos suplente. Perdarme lo mejor de la juntada, prefiero pedir. Perdarme lo mejor de la juntada, prefiero pedir. Perdarme lo mejor de la juntada, prefiero pedir. Algunos podrán decir que la camiseta les queda grande. Pero muchos otros alientan. ¡Vamos, Julián! Que nada te detenga. Rexona, no te abandona. Probá la nueva edición limitada de Julián Alvarez. Protección superior que no para. Que el estreñimiento no te transforme en una estatua. Probá Ciruelax, el laxante de origen natural que te dará el relax que necesitabas Relax con Ciruelax Del viernes al domingo en Jumbo, 40% de desconto en vinos, espumantes, postres, lácteos y marcas de papeles Y 35% de desconto en galletitas, café, mermeladas, chocolates y alfajores Papel y ginecolita, 1.739 pesos Y galletitas, pepitos, tripaca, 1.819 pesos Jumbo te da más Lográ cosas más grandes cada día Renault Quid y Tec, 100% eléctrico, 298 kilómetros de autonomía Enfrentarme a la pila de platos Prefiero pedir, entrada pedido ya Aprovecha promos para compartir con hasta el 30% off todos los días Y olvídate del caso de la cocina Prefiero pedir, solo en pedido ya Este lunes, a la tarde con Karina Historias reales que superan a las novelas Este lunes, 16.15, solo en América Un último vlog de Noche al Dente Quiero agradecer a Alejandro de Casa Paso, librería mayorista por estar presente siempre Mayorista, líder del país Pero antes de seguir, hablé con Marta ¿Qué hay ahí adentro? ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué habrá? Me chupo un huevo Abrí la casa ¿Qué es eso que dijo? No quiero que ponga la mano acá Débora me rebelé Alguien se tiene que rebelar en este programa Pobre Fabián No la pasaste bien si me vas a meter la mano ahí adentro ¿Qué es eso? ¿Qué es una ruda? Una ruda Pura te lo filas Sí, por supuesto Se bate la ruda Hay que regalar la ruda Muy bien ¿Por qué la ruda en esta caja? Muy bien Y porque, sí, porque Macho o webrás Rico, bueno Rico es el perfume de la Selly No, pero es otra cosa ¿Por qué? Y porque con la excusa de conocernos de vuelta y encontrarnos Mi mamá era como, no digo una vidente, pero era Tiraba el cuerito, curaba mal de ojo Y le quería pedir una ruda y quería que yo le consiga la ruda Y bueno, esta es la excusa para volver a estar juntos Llevalió hoy 15 minutos después 15 años después, perdón Una nueva ruda Estuviste, pero genial Me encanta Quiero agradecer, perdón, estoy mirando porque me quieren decir algo Pero, ¿qué dice? Hay un audio de Araceli Vení, la voy a escuchar ¿Qué dice Araceli? Ay, todo es vivo Dijiste la palabra sabia y se armó quilombo Se apretó acá Listo A ver Ay, despacito Cuidado con la ruda A ver, yo el mensaje que dejo para Masay es el siguiente La verdad es que estoy totalmente sorprendida Y todo nuestro entorno y grupos de amigos Masay me están escribiendo para decirme Masay dijo la edad Esto habla muy bien de vos Está sabio Vos también estás sabio ¿Viste que tenés? ¡Qué hermosa! La próxima tienen que venir los dos juntos Por favor, espectacular Te va a llegar un mail Arroba La ruda Acá no puede ser que estás con las manos vacías No, para nada Nosotros vemos el lunes que tengan un fin de semana hermoso El lunes en vivo Nueva, nueva escenografía de siempre Con Marisa Bali, la cachaca Sueñan cosas lindas que seguro se cumplen Gracias